Y tócame los pocos de María Manuela ¡Agueré, María Manuela! Tócame los pocos de María Manuela ¡Agueré, María Manuela! ¡B examen los pocos de María Manuela! ¡Agueré, María Manuela! ¡Agueré, María Manuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, toma, vamos a despedirla. Y ella va a despedirla, que el sabor no me votó. ¡Ay, que viene, que viene, que el sabor no me votó! Y ella va a despedirla, que el sabor no me votó. ¡Ay, que viene, que viene, que el sabor no me votó! Que si hay alguna frontera, que se venga con nosotros. ¡Ay, que viene, que viene, que el sabor no me votó! La boca me he cantado, se ha terminado. ¡Toma, no!